Bueno, voy a intentar grabar un poco, es una historia porque se moverá mucho la cámara, yo intento que se centre, pero que va. Bueno, mira, os pongo cómo llevo yo, no sé si es legal, pero yo creo que es como mejor te den, que es llevar así. Llevo así, ¿ves? Llevo el frontal, encendido aunque sea de día, para que por lo menos cuando vas por carretera te vean los coches y se nota que se van apartando, no sé si deslumbrado o no, pero bueno, va mejor. Luego cuando sea de noche sí hay que dejarlo fijo porque podéis deslumbrar, ¿vale? Nada más. Voy a grabar un poco más. ¿Veis? Con las RT3 que todavía duran, ¿eh? Casi 1500 o algo así, he mirado bien las salidas y más o menos unos 1500. Bueno, pues venga, paro, luego haré otra.